bueno aquí está en amperes hacia el center ray llegó pero no pudo capturar osvaldo barcia y viene la primera carrera del juego la impulsa hernán pérez y la nota el de mar o barca para un solo out atazo bien colocado por la izquierda se llevan claro la bola se va se va se va se va por acá de las señores en línea rave lo voló la cerca por el fin y trae dos carreras más para cardenales en el primer episodio en ya hasta tercera wilfrauto bar sin problemas bueno lo hicieron algo en primera que tirazo de hernán pérez abrió mucho súper bateador como es el de mano vargas atazo profundo por la parte izquierda por allá está llegando mete el guante y cogió la bola rondón corriendo hacia la pared tremendo engarra apareció ahí el tercer avance crecutó un 2-3 taso profundo por el center ray no llega la bola sensacional jugada línea a este hombre está bateando como bronca imparable a la izquierda para en amperes que lleva de 3-3 viene una más y después de dos out buscan hacia la izquierda por allá va rondón cogió la bola otra vez los jardineros la bola formental este batazo a se va 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 candela señores yo ni pere y viene la primera carrera del caracas después de un auto en el quinto y ni 4 a 1 el juego caso profundo por el centro que llegó sano y cogió la bola no está gorky hernández pero está el chavo javier gran jugada para sanos al amor tiene dos más recta a las letras ponche para flores 1-2-3 se va rondón y espera corredor y esta zanoja que adelantó y después tuvo que echar marcha tras los engaños ese batazo de frente a los alineros centrales sobre todo y en el bate la pelota soltó el casco primero que yo en el bate sonó bate y no sólo bueno el soto el casco quien sabe dónde le dio pero soltó el casco rápido se tiró se quitó el casco porque se lo quitó bueno por el susto reacción también pero sonó más abate que el casco no crees tú a mí también y desde aquí arriba también sonó bate de todas maneras esperaremos la repetición mandan el de segunda a ponte viene el disparo quieto en la goma y gabriel noriega con hit a la izquierda trae dos carreres el cardenal de nada más tres de los cinco un dos tres con un ponte la directoría lino quien batea hacia la banda izquierda la bola se va se va se va se va se va se va la derecha la señores en línea gabriel lino voló la cerca por el fil y en el noveno irin caracas empata el juego a cuatro carreras agua Abanica el tercero Está ponchado Vargas Se acabó el décimo de Cardenales De Barravelo Abanica Lo busca ya por segunda El tiro es malo Va a ganar el Caracas El Caracas ha dejado en el terreno A los Cardenales de Lara Por un error del campo corto Germain Palacios Error de Palacios Buscaron el doble play Allá en segundo un out